Para un meditador, el mayor enemigo es el sueño. Alguien está diciendo, ¿No usas, gurú, el celular? Es una combinación mágica de tres frutas del mundo tropical. Si la tomas, ocurrirá una limpieza del sistema. Es realmente mágico. Es el sistema linfático el que maneja los fluidos en el cuerpo y se ocupa de los organismos externos que molestan a tu sistema. Se ocupa de las lesiones y la inflamación y cosas que ocurran. Lesiones no solo físicas. A nivel celular hay inflamación que hay que manejar y controlar todo el tiempo. Y también se encarga de todos los desechos. Los desechos celulares que hay en el cuerpo necesitan limpiarse. Si no, se amontonarán y se volverán tóxicos. Y también se encarga de las células cancerosas. Entonces, el sistema linfático es muy vital para nosotros. Para mantener la salud, por supuesto. Pero para mantener la vitalidad, tu sistema linfático debe estar activo. Entonces, entre los órganos linfáticos, el más vital es el vaso. Luego las otras cosas que es posible que te hayan extirpado. ¿Tienes amígdalas? ¿Todavía las tienes o ya no están? ¿Tienes apéndice o ya no está? Porque hoy en día los médicos no lo hacen. Pero cuando éramos pequeños, decían que era lo normal. Si tenías 13 o 14 años, simplemente te extirpaban las amígdalas. De todos nuestros hermanos, fui el único al que no se las extirpar. Simplemente te quitaban las amígdalas, te quitaban el apéndice. Supongo que te abrían para otra operación. Extirpa el apéndice. Esta solía ser una práctica habitual. Ya no más, afortunadamente. Así que estos son todos órganos que, ya sabes, manejan el sistema linfático. Mantenerlos en buen estado es muy vital para experimentar dinamismo en el cuerpo. De lo contrario, te va a, sin que sepas lo que está pasando, se pondrá así, te volverás como un pollo enfermo. Entonces, si te pido que medites, cuando cierres los ojos, ¿sabes? Sí. Porque mantener el cuerpo en un cierto nivel de vitalidad, con el sistema de purificación funcionando bien, es muy vital si un ser humano quiere sentarse con los ojos cerrados y alerta. Porque para un meditador, el mayor enemigo es el sueño. Alguien está diciendo, no, Sadhguru, el celular. Quiero meditar, pero ese es un problema diferente. Pero dentro del sistema, el mayor enemigo para quien quiere meditar durante largos periodos de tiempo, es el sueño. Para mantener los ojos cerrados y permanecer vibrante y despierto, es muy esencial que tu proceso linfático esté funcionando activamente, que haya suficiente purificación en el cuerpo. Es por eso que tu sadhana matutina es tan vital. Especialmente si estás haciendo jatayoga, surya kriya, shakti shalana kriya, debes entender que tu sistema linfático está activo. Definitivamente la sadhana debería encargarse de ello. Si tienes menos de 45 o 50 años, la sadhana es suficiente, se encarga en su mayoría. Pero si empezaste la sadhana tarde, si empezaste tu sadhana en tu jubilación, entonces un poco más de ayuda podría ser necesaria. Asegúrate de beber más agua de la que necesitas para saciarte. Un poco más, tal vez un 20 o 25% más de agua. ¿Cómo sé si estoy bebiendo suficiente agua? Ya sabes. Si no estás tomando ninguna medicación ni nada, si bebes suficiente agua, tu orina parecerá agua, sin ningún otro color. A menos que estés tomando algún medicamento. No debería haber otro color, debería ser como agua. Si no sale así, significa que no estás bebiendo suficiente agua. Esto es importante. Es muy importante que los fluidos del cuerpo se manejen adecuadamente, porque estos fluidos deben circular por el cuerpo y limpiar todo el desorden que esté ocurriendo. El simple funcionamiento cotidiano del cuerpo crea tantos residuos, tanta impureza, que necesita eliminarse eficazmente. Si no está sucediendo así para muchos de ustedes, que veo a algunos de ustedes por lo menos, si tienes menos de 35 o 40 años de edad, debería suceder. Solo debes levantarte un poco más temprano y hacer más sadhana. De otra forma, hay algo llamado trifala. Es una combinación mágica de tres frutas del mundo tropical. Si las mezclas de la manera correcta y tomas el trifala con un poco de agua o una cucharada de leche o algo o incluso miel, ocurrirá una limpieza en el sistema. Es realmente mágico. Yo, yo no tomo ninguna de estas cosas, pero me dicen que el trifala disponible aquí en la tienda es muy, muy bueno. ¿Debería serlo? Mmm, no lo sé, pero debes probarlo y ver. De otra manera, donde haya, el trifala hace maravillas para que tu sistema linfático se active. Get active.